Hola. Hola, Juan. Hola. No sé qué estaba yo tratando de entrar, porque tenías otra reunión. No. ¿Cómo estás, Juan? Tanto tiempo. Igualmente, muy bien. Gusto de verte, como siempre. Me alegro mucho. Una de las cosas que quería preguntarte es precisamente si con esta entrega de la parte 3 del profesor, estás un poco, no cuestionando, pero sí avalando un poco el tema del lenguaje inclusivo. Ya es la cuarta, fíjate. Ah, la cuarta. Perdón. Es la cuarta aventura. Mira, yo creo que el tema del lenguaje inclusivo es una discusión fascinante. Yo creo que no se puede resolver eso por decreto, que no lo podría resolver una academia, que obligara a la gente a hablar coercitivamente de un modo, sino que debe ser resuelto por el uso de las personas, como el lenguaje se ha resuelto siempre, siendo un organismo vivo que avanza por ensayo y error y va transformando las costumbres. Y en este camino yo creo que la conciencia de que debe haber una mayor equidad y que debe haber una desmasculinización del lenguaje puede transformar la lengua poco a poco. Yo creo que es el proceso que debe seguir en la transformación del idioma, que no ha estado libre de prejuicios nunca. Claro. Por suerte yo ya estaré muerta, digamos, ¿no? Entonces en ese contexto bienvenido sea, ¿no? Ahora, ¿qué te pasa con el Fisgón, digamos, no? ¿Cómo han hecho estos cuatro libros? Son dos lenguajes sumamente diferentes y sin embargo han encontrado ahí una unión para el profesor Juan, ¿no? Sí, qué bueno que me preguntas esto, Mónica. El Fisgón es un ilustrador ya imprescindible de la serie de aventuras del profesor Cíper. De hecho, esta que es la cuarta tardó un poco en salir porque él estaba en múltiples actividades, pero naturalmente no podíamos prescindir de sus ilustraciones. Es un gran compañero de viaje porque recrea circunstancias y además hace citas muy interesantes en la manera en que él no solo ilustra, sino complementa las historias. Por ejemplo, en La peor señora del mundo, de Pancho Hinojosa, él toma una vieja tradición de cómo se ha representado la maldad desde la Edad Media hasta nuestros días y va utilizando estos arquetipos de la maldad para representar a la peor señora del mundo. Aquí, por ejemplo, la historia termina con una cita de la Capilla Sixtina, nada más y nada menos. Entonces, todos estos juegos y estas alusiones que hace el Fisgón enriquecen la historia. Además, él es personaje de la trama junto con el propio Pancho Hinojosa, de modo que me dio muchísimo gusto volver a compartir esta aventura con él. Ahora, precisamente todo lo que marcas del Fisgón muchas veces no lo vemos, digamos, porque está tan comprometido políticamente que a veces no lo vemos. Tan exquisito que es como ilustrador, me parece. Es una persona que tiene un conocimiento de las artes plásticas notable y qué bueno que utilices la palabra exquisito porque realmente ese es el tipo de sabiduría que tiene. Fíjate que yo he visitado con él conventos coloniales y la sabiduría que él tiene de la tradición de la pintura eclesiástica y de toda la leyenda dorada de los santos y todo esto haría pensar que el Fisgón no solamente fue monaguillo, sino que perteneció a alguna orden religiosa porque realmente sabe mucho y lo sabe por gusto estético. Entonces, tiene un conocimiento enciclopédico. Cuando yo trabajaba en la jornada semanal, le pedí que le hiciera una entrevista al gran pintor de la corriente de la pintura pop, Bob Rauschenberg. Hizo una de las mejores entrevistas que yo he leído sobre artes plásticas porque es un conocedor extraordinario de la pintura moderna. Entonces, todos estos saberes del Fisgón a veces son opacados por su presencia cotidiana en la arena política, pero es un hombre de una capacidad extraordinaria para entender el arte y su tradición. Bueno, no vamos a seguir hablando del Fisgón, ya hablaré con él, hablaré en todo caso de ti. Últimamente te estás volcando mucho al teatro, te estás volcando a estas expresiones que son para el público, digamos con el público directamente. ¿Qué es lo que encuentras ahí y cómo ves el transcurso de tu obra? Estoy teniendo una vejez dramática, en un sentido literal, porque cada vez hago más teatro. Ahora está en cartelera El hámster del presidente, que es una obra de teatro para niños, basada en una historia mía. Yo no hice la adaptación, pero forma parte de las cosas que me interesan, llevar historias al teatro y es una producción extraordinaria que está ahí en el Foro Helénico. Hace poco presenté una obra sobre Ramón López Velarde, aprovechando que era su centenario y tengo varios proyectos. Uno, a ver si alcanza a estar para el Mundial, no va a estar como obra de teatro, va a estar, me parece que como podcast, Mónica, tú que eres buena conocedora del mundo del fútbol, es una historia de dos versiones de un partido de fútbol entre dos personas que cuentan su peculiar versión de los sucesos, que se llama No fue penal. Ahora, esta vejez dramática, como tú dices, se me ocurre a mí que es una manera también de estar muy metido con el público mexicano, teniendo en cuenta que los escritores ahora están un poco como distanciados, creo yo, es una opinión que tengo, y me parece que hay una relación de tu público contigo que es maravillosa por un lado y por el otro es sorprendente, ¿es así? Fíjate que tocas algo que yo no había pensado del todo, Mónica, no había reflexionado en esta relación con la gente durante la pandemia, por supuesto que fue imposible tenerla, pero ciertamente a mí en los últimos años sí me ha interesado particularmente el contacto vivo a través de las lecturas, las conferencias, pero sobre todo del teatro con las personas y quizá también la literatura infantil es una forma de tener este acceso porque voy mucho a las escuelas, a ferias del libro para niños, a distintos espacios comunitarios y yo creo que la misma historia de las palabras perdidas trata de esto, trata de cómo el lenguaje es un organismo vivo que creamos entre todos, incluso escritores que uno pensaría que eran escritores de Torre de Marfil como Borges decían lo siguiente, que la literatura no existe en soledad, es un hecho colectivo necesariamente, porque tú escribes a partir de las voces de los otros, de las personas que has escuchado, pero sobre todo de las que has leído, entonces este ejercicio colectivo mantiene viva la literatura y en las palabras perdidas una mafia de académicos quiere apoderarse de ciertas de ellas para suprimirlas y tener un usufructo personal de la cultura. Esto ha sido una tentación común en muchos ámbitos en donde gente que tiene acceso al conocimiento quiere detentarlo exclusivamente para un grupo selecto de personas. Entonces, es una historia también sobre el lenguaje como hecho comunitario, que es algo que a mí me interesa mucho y como creación colectiva. Yo no creo que nadie sea el dueño exclusivo de las palabras o el renovador de la lengua. Es algo que se produce entre todos los escritores. Somos antenas para rayos que recibimos mensajes del medio ambiente. Y las palabras perdidas es un libro que trata de reflexionar sobre esto. Las palabras perdidas y el estado de la literatura mexicana. Yo también vivo como tú, una vejez dramática. Y a mí se me ocurre pensar que la literatura mexicana está viviendo, me parece a mí, frente a las otras literaturas, una especie, me parece, de, no sé, de menoscabo, digamos, ¿no? Le cuesta mucho salir adelante y cuando aparece la literatura mexicana aparece con la polémica de Cristina Rivera Garza, aparece con esas cosas que en realidad no le hacen tan bien a una literatura que yo veo que es muy vasta. Pero basta con, me corta, o sea, me parece maravilloso todo lo que se escribe aquí, digamos. Sí, el gran desafío es cómo lo que se escribe y que hay cosas extraordinarias, como bien señalas, entra en contacto con la gente. O sea, cómo puede llegar la literatura a las personas. Necesitamos intercesores, intermediarios. En la literatura infantil, los cuentacuentos se han vuelto personas maravillosas. Yo admiro muchísimo a los libreros, dediqué un monólogo a un bibliotecario en conferencias sobre la lluvia, porque son estos transmisores del conocimiento. Y justamente las palabras perdidas tienen que ver con la circunstancia de que de nada sirve tener palabras o tener conocimientos si no pueden llegar a las personas. Creo que los escritores, los periodistas, los comunicadores, somos carteros de la cultura. Nosotros no creamos necesariamente los mensajes, no descubrimos fórmulas científicas, pero podemos llevar el conocimiento a través de las historias a otra gente. Es una labor que me parece muy importante. Por desgracia, como bien dices, en las circunstancias noticiosas, pues hacen que se conozcan las polémicas, los escándalos, los gritos y sombrerazos, y no tanto el contenido de las obras de los autores. De pronto una obra conecta con los demás. En la literatura infantil, Francisco Hinojosa es un ejemplo notable de cómo un gran libro o grandes libros pueden conectar con los lectores. Pero esto no siempre sucede y creo que todos debemos esforzarnos en esta tarea. A mí me gusta mucho escribir ensayos por esta razón, para dar a conocer a otros autores o dar cursos que hablen de ellos. ¿A qué te parece que se debe esto, digamos? Porque acaba de ganar Elma Correa otro premio y a mí me resultaría muy maravilloso que todos los escritores quieran lean a Elma Correa, por ejemplo, que me parece una cuentista maravillosa, digamos. O México, el libro que acaba de sacar Pedro Ángel Paloque, que es, a mí me parece maravilloso con el tema de la historia de México y poder hablar, seguir hablando de México. ¿Qué te parece esta indiferencia de los medios y de los escritores? Más allá de que no lee la gente, ¿no? Yo eso lo entiendo también, ¿no? Bueno, es un momento difícil por muchas razones. Cuando yo empecé a escribir, digamos, había probablemente 200 escritores en activo. Hoy probablemente hay 2.000 escritores en activo. El número de escritores ha aumentado exponencialmente, pero el número de lectores se ha mantenido más o menos estable, salvo en el caso de la literatura infantil en donde sí han proliferado los lectores, lo cual haría suponer que en el futuro estos niños se convertirán también en lectores de literatura adulta, aunque en ocasiones dejan de seguir disfrutando de la lectura, lo cual es dramático. Es un problema social muy grande, o sea, hay lugares del país donde no hay librerías. Yo acabo de presentar el profesor Ciper y las palabras perdidas en Chimalhuacán, un municipio muy poblado, muy grande, con gente que lee y donde hay un enorme set de cultura y donde no hay una buena librería en todo el municipio, que es uno de los más poblados del país, tiene el tamaño de una ciudad europea y eso en la zona conurbada de la Ciudad de México. Pero como tú bien sabes, Mónica, hay ciudades importantes de México donde no hay una librería, hay una concentración de librerías en el sur de la Ciudad de México y nada más. Entonces, empezamos por ese problema, continuamos con la red de bibliotecas y luego, pues, también los escritores creo que deberíamos involucrarnos en divulgar a otros escritores. A mí me gusta mucho escribir sobre los colegas o presentar libros, pero también ha habido una larga tradición de autores que consideran que ellos son los únicos que deberían figurar en el panorama intelectual y esto también es grave, o sea, la falta de solidaridad para promover no sólo la obra propia, sino la ajena. Es algo en lo que todos nos deberíamos involucrar y por desgracia, pues, esto no siempre sucede. Tú ves que a ciertos autores les interesa mucho más denostar a otros autores en las redes sociales que escribir su propia obra y eso, pues, es preocupante. La última pregunta y te agradezco muchísimo esta entrevista acerca del profesor París, como es Cíper y Las Palabras Perdidas, que me gustaría mucho que tú hicieras una pequeña semblanza de Álvaro Uribe que se ha muerto y que eso se ha pasado como una noticia más, digamos, y a mí me duele muchísimo y me parece que el gran legado que él ha dejado es vasto, digamos, es muy importante. Fue un escritor al que yo quise y admiré mucho. Cuando murió escribí un obituario sobre Álvaro Uribe. Un escritor que empezó bajo el influjo de Borges escribiendo literatura fantástica. Un escritor demorado, muy autocrítico. Durante mucho tiempo él me decía mis obras completas caben en un boleto de metro porque prácticamente escribía muy poco, leía mucho, viajó por el mundo, vivió en Francia, conoció muy bien esa cultura, luego estuvo en Nicaragua donde tuvo un bautizo de fuego con la realidad latinoamericana y escribió una novela al respecto y poco a poco se fue decantando por hacer una literatura muy personal con un estilo extraordinariamente cuidado y riguroso. Un escritor que no buscaba los reflectores y que lo que quería era simple y sencillamente dedicarse a escribir su obra. Y yo creo que es un autor que tuvo fortuna también de ser llevado al cine en la obra El Atentado, en fin, dirigida por Jorge Fons y con guión de Vicente Leñero, un escritor que recibió reconocimientos y que trágicamente pues nos abandonó demasiado pronto. Yo tuve la suerte de discutir con él su última novela, Los que no, que curiosamente trata de destinos cancelados. Todos nosotros hemos conocido personas maravillosas que por alguna razón no tuvieron el destino para el que parecían estar predestinados. Entonces él, y esto es emblemático, dedica su última obra a la cancelación de destinos. Una manera generosa de reconciliarse con las oportunidades perdidas porque casi todas estas historias provienen de gente que él conoció y valoró mucho y sin embargo no llegó a buen término esa vida. Creo que la de Álvaro Uribe llegó a un magnífico término, así sea de manera precoz, pero logró en esta última obra rendir tributo a quienes de alguna manera aplazaron ese destino para el que parecían predestinados. Yo invito a toda la gente a leer la obra de Álvaro Uribe y agradezco mucho querida Mónica que me hayas preguntado de él. Un abrazo enorme y por supuesto a que todos los niños lean. las palabras perdidas. Muchas gracias querida Mónica, que estés muy bien. Hasta luego.